¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Hoy es 4 de noviembre y me encuentro en Bushnell, vía Ocala, antes de llegar a The Village, en un área que apenas está comenzando. Y si para usted lo más importante es el pago mensual de su casa, aquí le tengo muchísimas opciones que comienzan en los $1,600 dólares aproximadamente para la casa de tres habitaciones y de dos baños. Escúcheme bien, me encuentro en Bushnell, vía Ocala, antes de llegar a The Village, en una comunidad, en un área que se está desarrollando actualmente y que ofrece para las personas que están buscando un pago bajo, que esté entre los $1,600 y $1,700 dólares, casas de tres habitaciones y de dos baños. La casa que les voy a presentar en este momento, que es una casa de cuatro habitaciones y de tres baños, que es esta que están viendo en esta esquina y que está disponible, es una casa que el pago le va a quedar alrededor de los $1,900 dólares, entre $1,900 dólares y $2,000 dólares mensuales. Escúchese bien, entre $1,900 y $2,000 dólares para una casa de dos pisos, de cuatro habitaciones, en esta época, en el 2022, en noviembre del 2022. Prácticamente esto es un regalo. Si para usted lo más importante es el pago mensual, entonces esta es la casa. Si está buscando una casa de cuatro habitaciones y de tres baños, espaciosa para usted y para su familia, esta es una gran oportunidad. Me encuentro en Bushnell, estamos vía Ocala, vía The Village, a 15 minutos del Thor Pine. Si quiere saber a cuántos minutos estamos del Downtown Disney, aproximadamente 50 minutos del Downtown de Disney. Un área que está comenzando y que ofrece excelentísimos precios para las personas que están buscando tener un pago que esté por debajo de $2,000 dólares. Aquí les estamos mostrando el área de la cocina para que ustedes la puedan ver. En esta casa que es de dos pisos, de cuatro habitaciones y de tres baños. Voy a aprovechar, antes de mostrarles las habitaciones, mostrarles la parte trasera de la casa. Aquí la podemos ver. Ya estamos en la parte trasera. Quiero que vean la casa por detrás. Esto es una casa de dos pisos, cuatro habitaciones, tres baños, de esquina, disponible. Y el pago mensual le va a quedar por menos de $2,000 dólares al mes, entre $1,900 y $2,000 dólares al mes, aproximadamente. Aquí podemos ver que se cuenta con un baño de visita. Voy a girar la cámara por acá para que vean el aire de toilet. Y me encuentro en un área en pleno crecimiento que se llama Bushnell. Vamos a subir las escaleras rápidamente. Ya estamos en el segundo piso. Nos conseguimos con este pasillo. Aquí es donde va el área de laundry. Lavadora, secadora. Recordándoles que esta casa gigante de cuatro habitaciones y de tres baños tiene un pago aproximado entre $1,900 y $2,000 dólares al mes. Si para usted eso es lo más importante y usted quiere comprar su casa este año, aquí en Bushnell, vía Ocala, a 15 minutos del Thorpe Pine, le tengo una de las mejores casas con relación precio, valor y ubicación. Como les comenté, a tan solo 15 minutos del Thorpe Pine. Un área que está en pleno crecimiento. Observen el walk-in closet, grande por demás. Salimos nuevamente. Estamos en el baño principal, la habitación principal. Estoy tan emocionado con los precios de estas casas, porque yo sé que en estos momentos, para todas las familias que vivimos aquí en la Florida Central, el precio de las propiedades se ha convertido en un gran problema. Pero si usted está buscando una casa como esta, de dos pisos, cuatro habitaciones y tres baños, que le ofrezcan adicionalmente ayuda para sus gastos de cierre de hasta $8,500 dólares y que le quede un pago entre los $1,900 dólares mensuales, aquí le tengo la casa para usted, para su familia, para que haga realidad el sueño americano y comience a crear riqueza con una propiedad como esta. Seguimos caminando a esta ya última habitación. Vemos su walk-in closet. Ya les voy a mostrar el baño que comparten estas habitaciones en este video de recorrido. Esta casa que acabo de presentar de cuatro habitaciones y de tres baños, de dos pisos, ofrece un pago mensual que está entre los $1,900 y $2,000 dólares con todo, con taxes, con insurances, con todo lo que usted tiene que pagar mensualmente. Es una gran oportunidad si para usted lo más importante en este momento es el pago mensual. Y lo sé, porque para las familias que vivimos aquí en la Florida Central, actualmente los pagos superiores a $2,000 dólares son prácticamente imposibles para las personas que trabajamos aquí en la Florida Central. Pero aquí hay una gran oportunidad. Bushnell, cerquita del Torpine. 15 minutos del Torpine y a 50 minutos de Downtown Disney, si para usted Disney es una prioridad. ¿Quiere más información? Llámeme a Guelty Reality. 321-977-2024, 321-977-2024, y aquí estamos sirviéndoles a todos ustedes.